El Ministerio Público a mí me ha faltado respeto, ha faltado respeto a todas las mujeres desaparecidas porque para ellos, en todo el Ministerio, dicen que se fue con otro, que el caso no medita, que se fue porque quiso irse y eso no es verdad, eso no es el hecho. Tiene que haber una disculpa hacia mi persona, hacia mi familia, porque nunca, ya es a la memoria de mi hija, la insultaron, la desmigraron al decir, un ministro está por el norte paseando, no señor, mil veces hubiera pensado que estuviera por allá, pero con vida, no, mire cómo lo encontré, no es justo, tenemos que buscar leyes y normas que apoyen a las desaparecidas para que no vuelva a suceder lo que con mi hija. Gracias chica. ¡Soy Sosilva! ¡Soy Sosilva! ¡Salva! ¡Soy Sosilva! ¡Gracias! ¡Soy Sosilva!